Tenemos en línea ya a mi amigo personal, Maxi Curcio. ¡Maxi! Hola Facu, ¿cómo están chicos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo? Espectacular. ¿Te olvidaste? Mirá, ¿cómo andás? 38 años, encontrando ti, todos los documentos durante el confinamiento, de manera muy artesanal, en su estudio casero. Y bueno, un artista de los grandes artistas que ha dado el siglo XX y que se mantiene todavía activo y con mucho arte y mucha música para regalarnos, Facu. Espectacular, Maxi. Pero acá tenemos gente que ha producido y mucho. ¡Uf! ¿No es cierto? Uno del que tenemos sonando ahí es el gran Flaco, que es una de las motivaciones que tuviste vos para esos books que te llevaron tiempo, esfuerzo y laburo. Y la historia es que charlamos un ratito hoy, que la gente conoce este trabajo y que el que quiera describirlo también podamos decirle cómo lo pueda hacer. Obvio. El artista que hoy nos convoca, Luis Alberto Espineta, el queridísimo, amado Flaco Espineta. El Flaco. El Flaco de quien, bueno, yo escribí el libro, el volumen número uno, que inaugura la serie Rockeros, para la que tan gentilmente me convocaste hace unas semanas para hablar. Y Luis, en el libro que yo le dedico, que se llama Corazón Iluminado, bueno, intento hacer un recorrido biográfico, cronológico, a través de sus cuatro décadas de trayectoria, ¿no? En activo, desde sus comienzos a fines de los años sesenta con Almendra. Y el libro cierra, digamos, de una manera epílogo, con la gran reunión del Flaco, que fue en Vélez, en diciembre de 2009, con las bandas eternas, ¿sí? Claro, exacto. Un artista inagotable que, inclusive, después de su partida, siguió dejándonos, regalándonos música, produciendo discos que fueron sacados por sus hijos, de material o sus colegas, como es el caso de la última banda que él tenía, la banda Los Amigos, con Rodolfo García y Daniel Ferrón. Y, bueno, un artista de una magnitud insondable, insondable, una usina creativa inagotable. No sé si querés que hablemos un poquitito de algunos de sus tramos. Claro, porque tenemos a una espineta, por un momento, solista, por un momento, con Truncado, por un momento, con Almendra, por un momento, con un proyecto, se puede decir por ahí, truncado, que fue García Esquileta. Claro. Que lo único que nos quedó de eso fue la mítica grabación que anda en todas las redes sociales, que es Rezo por Vos. Exactamente. Claro, claro. La canción que cumplió la profecía, ¿no? Sí. Porque realmente, como dice la letra, se incendiaron las cortinas en la casa de Luis, y, bueno, evidentemente había algo allí, en esas fuerzas, esas energías convergiendo, Charlie tan mercurial, tan caótico, y Luis tan abstracto, tan elevado, y, bueno, evidentemente no pudo ser el proyecto de García Espineta, pero quedaron canciones, Rezo por Vos, la peli Cana y el androide, y quedaron Hablando tu Corazón, y quedaron canciones que vos sabés que después termina editando Luis como solista en el disco Privé, de 1986, y Charlie termina editando, creo que algunos de esos temas en parte de la religión. Pero como vos bien decías, Facu, la carrera tan ecléctica de Luis, que si vos edificás su cronología y su trayectoria musical a lo largo de los 40 años de su carrera, como vos bien decís, vas a ver intercalado distintas etapas en bandas y distintas etapas en donde él se largaba como solista. Y, a su vez, lo que vamos a ver como característica que unifica a todas esas bandas de Luis, que fueron Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Los Socios del Desierto, vamos a ver etapas muy breves. Eran etapas muy vertiginosas, quizás de dos o tres años, en donde se producía una importante cantidad discográfica, quizás hasta un disco por año, y luego Luis es como que se cansaba, buscaba expandir sus fronteras, ir hacia otros horizontes, y reformulaba el propio canon de su música bajo otra banda. Es decir, que sus bandas no duraron mucho tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, Almendra estuvo en los años 69, 70, 71, y después se reúne en 1980. Pescado Rabioso, 72, 73. Invisible, 74, 75, 76. Los Socios del Desierto, 95, 96, 97. Periodos muy breves, y, como te digo, intercalados por esas experiencias solistas, que, bueno, eran monumentales, monumentales, porque realmente lo que hacía ahí el flaco, en total miño de su obra, para mi gusto, era buscar conceptualizar cada disco. El tipo tenía unas inquietudes poéticas, literarias, metafísicas, estéticas, brutales. Entonces el tipo lo que hacía es, en cada disco, tratar de llevar esa búsqueda, de ese sentido intelectual, tan elevado que él tenía, a la lírica de la canción, y a la métrica de la canción. Entonces, un explorador eterno, que amalgamaba melodías de jazz, bajo el canon de la canción de rock, y, ya te repito, para mi gusto, lo más interesante, la búsqueda conceptual en cada disco, que es algo que se ha perdido, y en nuestro rock nacional, y por qué no decir, también en el plano internacional, la búsqueda de un disco, que te cuente una historia, por eso el flaco, un amante de visitar los mundos, de Michel Foucault, de Carrián, de Carlos Castaneda, un instrumento elevado, un abstracto, como vos recién, una inteligencia superior, por eso yo ahora que vos mencionabas, esta historia, de la poca cantidad de tiempo, por ahí que duraban sus proyectos, me hago un tipo, con una capacidad enorme, de creación, y de buscar cosas nuevas, que por ahí, un proyecto, tenía, como un tiempo de vencimiento, vamos a decirle, porque después, él ya quería buscar otra cosa, ya quería partir para otro lado, ya tenía otras cosas en mente, era un tipo que componía, no sé, una canción por día, componía mucho, es como que por ahí, una banda sola, una cosa sola, quizás lo aburría. Sí, un incesante creador, y yo creo que, la propia, la propia frontera, que él, se planeaba rebasar, ¿sí? Este, un tipo que siempre, miró la realidad, desde una manera muy corrosiva, ¿no? Como todo artista, que capta aquello, que está pasando a su alrededor, y que es dueño, digo dueño en el sentido, artístico de un tiempo, dueño de tener una voz, y una presencia, de ser la cara de una generación, entonces, eso te, te vuelca, digamos, hacia cierto lugar de responsabilidad, de pronunciar, estamos hablando de una espineta, que se pronunció, en tiempos muy complicados, donde en nuestro país, por ejemplo, no estaba garantizada la libertad de expresión, ¿sí? Bajo, 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 bajo regímenes dictatoriales, bien, entonces, lo que hace espineta, es tomar el mando de la voz, de esa generación, y en su inagotable, e incesante capacidad, creativa, buscar permanentemente, rebastar los límites, y en el propio agotamiento, que la fórmula de una banda, te puede, te puede colocar, y a las claras, tenemos otros ejemplos, en la historia de nuestra música, por ejemplo, ¿qué pasó con Cerati, cuando dejó eso de estéreo? Bueno, tenés la búsqueda de un artista, que, en definitiva, está permanentemente reinventando su propia carrera, y su propia búsqueda musical, su propia búsqueda artística, y eso creo que es lo que dota a la carrera de Luis, de ese eclecticismo, y esa versatilidad, y en estar siempre un paso adelantado, al resto de sus contemporáneos, era un tipo que vio la música electrónica, y el sampleo, en los años 80, cuando acá todavía, ni había llegado, o por lo menos, no se había implementado, con la preciosidad que lo hizo, en ese grupo de discos, que va desde el bajo del grano, Mondo de Cromo, Maxi, escúchame, el que, por ahí está escuchando la radio, y no ha escuchado Espineta todavía, ¿qué manera le podemos decir, crearle esa iniciativa, de buscar ahora, cuando termine el programa, en un rato, algo para empezar a escuchar de Espineta, algo para ir conociéndolo, algo, ¿de qué manera podemos incentivar a esa persona, que quizás todavía no lo ha escuchado, o quizás lo escuché y no sabe quién es, que también a veces sucede, tirale ahí un poco a la gente que está escuchando, ¿qué es lo que va a encontrar buscando a Espineta? Mirá, ¿qué es lo que va a encontrar buscando Espineta? Muy buena pregunta, ¿va a encontrar, va a encontrar un músico, un artista, y un cerebro creativo sin parangón, en la historia de nuestro rock nacional? ¿Va a encontrar una, una poesía abstracta, una lírica tan transparente, unas melodías sumamente complejas, y toda esa arquitectura sonora y poética orquestada con una precisión sublime, sublime, y por supuesto, esa poesía puesta en su voz tan particular y en el fraseo de su guitarra inmortal. Si vos me dijeras que yo te recomiendo una puerta de entrada, mira, me pasó algo parecido a lo que me pasó hoy escuchando el disco de Paul, cuando escuché el último disco del Flaco, el disco póstumo que se editó a comienzos de este año, gracias al aporte de su familia, que reunió los viejos archivos y masterizó y editó todo ese material, el disco se llama Ya no mires atrás. Y lo que me pasó, y lo comparo con Paul, ves atrás, vos no podés creer que Spinetta pueda, en las postrimerías de su carrera, componer de esa forma, porque por ahí uno piensa que ese tipo de artistas ya no tienen nada más que decir al respecto, en absoluto, nada más lejos, ese tipo de inteligencia y de lucidez creativa inagotable, pero yo le recomendaría a tus oyentes, una puerta de entrada todavía mejor puede ser el DVD de Bandas Eternas, porque esa presentación compendia todo, compendia todas las etapas de Spinetta, desde la primera hasta la última, es un viaje sideral, así que yo les recomendaría que allí van a encontrar el gen spinetiano en su máxima expresión, en una despedida que creo que ninguno intuyó, y que Luis, en su inteligencia superior, siempre adelantado a todos los mortales, creo que íntimamente ya lo sabía, si vos te pones a pensar, fue su último recital masivo y multitudinario, y qué mejor forma que coronar su inmensa carrera con este show en Vélez, yo creo que a todos los spinetianos nos pone la piel de gallina. Por supuesto. Maxi, la verdad que muy bien vendido Spinetta, la verdad que muy bien explicado, diferentes etapas, aunque ya tocamos por arriba, y la historia esta de la descripción de Spinetta para que la gente se arribe a escucharlo de 10, de 10. Es un artista inasible, corto, extremadamente corto, me puedo quedar con cada desactivación, lo que sí me siento inmensamente honrado, de haber podido escribir un libro sobre su obra, porque está hecho con absoluto amor, admiración y respeto, a un músico que marcó mi vida.